Si sabes que en el mundo hay mucha violencia Y en muchos casos has de ver Y si un día alguien está intimidándote Tú pronto debes hacerlo saber No, no debes dejarte nadie en la cima Si notas algo raro puedes denunciar Porque tienes que hacer valer tus derechos Oye, no, no debes dejarte nadie en la cima Si notas algo raro puedes denunciar Porque tienes que hacer valer tus derechos La violencia Si no, no a la violencia Busca duda más con mucha vemencia Para que las personas no son mi conciencia Díselo a tus padres por lo que tú estás pensando Cuéntaselo a alguien cercano Para seguir ayudando A muchos niños, jóvenes y ancianos Que por mal momento están pasando Porque la violencia es la consecuencia De muchas perfezas y delicadeza Muchos niños, jóvenes y ancianos Que por mal momento están pasando Porque la violencia es la consecuencia De muchas perfezas y delicadeza Hoy Díselo a la violencia Busca mucha paz con mucha vemencia Para que la gente tome conciencia Dolores, tú crees Tienes que decirle no a la violencia Busca mucha paz con mucha vemencia Para que las personas tomen conciencia Dolores, tú crees ¡Gracias a la violencia!